Lo de Chico, la verdad que ha sido un golpe para todos nosotros, un jugador ejemplar en toda su línea tanto futbolísticamente como en la parte humana, creo que un jugador en el grupo fantástico y bueno, desearle que se recupere lo más pronto posible y que lo vamos a echar en falta, pero bueno, simplemente es una desgracia que esperemos que se recupere, insisto, lo antes posible Bueno, yo creo que el equipo está preparado para seguir trabajando, nuestra línea es para trabajar y queremos seguir sumando y ganando No, no, nosotros nunca pensamos en el resultado, pensamos en el día a día y el equipo está con una fortaleza mental a prueba de bombas, el equipo está acostumbrado a sufrir y sé que hay cosas que hay que mejorar, debemos mejorar porque creo que tenemos la capacidad de hacerlo en cuanto a velocidad en el juego, juego interior, detalles que son los que no nos han permitido ganar un partido más porque yo creo que nos hemos hecho acreedores de ganar un partido más de tener dos puntos más seguros, pero bueno, esos pequeños detalles a ver si somos capaces de ir mejorándolo Esperamos que realmente, yo creo que si tenemos oportunidades, como estamos llegando a la portería adversaria creo que vamos a marcar gol, Peragón en el partido anterior tuvo dos ocasiones también muy claras en el partido contra el... en el partido anterior también tuvo ocasión, Longas tuvo otras dos en fin, en definitiva creo que, bueno, el equipo pisa al área y es una cuestión también de rachas y a ver si realmente también rompemos un poco esa inercia de que sea Powell el único goleador que tenemos y deseamos, yo también deseo que Powell siga metiendo goles, por supuesto Lo veo bien, aparte Powell tuvo un detalle que quería resaltar lo que era la afición sobre todo, esa gran comunicación que tenemos con la afición que el otro día cogió su coche y fue a vernos y a mí me pareció un detalle de humildad fabuloso y sobre todo como director de grupo me pareció un detalle de integración total, me ha gustado mucho ese detalle y yo creo que a sus compañeros también le ha gustado Y ya lo tenemos preparado, Ortiz va a jugar Ortiz es el jugador elegido para jugar, ¿no? Parte creo que lo ha demostrado, ha estado excelente cuando se le ha recomendado su servia y ha entrado en dos papeletas muy difíciles los dos partidos fuera de casa y en un momento muy delicado porque el otro día estaba el partido muy delicado, estuvo impecable contra el Moreno ese de jugador, un jugador de mucha categoría el Moreno ese que entró y creo que hizo un buen partido y el otro día en Alcorcón también, ¿no? Así que jugar a Ortiz y Pedro está en un proceso excelente porque se está machacando de una manera tremenda para coger ese punto para ya poder competir, ¿no? Así que yo estoy muy contento en ese apartado Así que creo que no vamos a tener problemas en ese tema Esta es una categoría muy igualada Lo importante es cómo está el equipo qué es el equipo qué es lo que realmente estamos competitivamente demostrando Yo creo que estamos demostrando que yo en la reflexión te la haría la inversa Si miras un poco hacia atrás hace dos semanas jugamos con el equipo que iba primero hasta hace cuatro jornadas de no haber perdido con el Hércules de Alicante y vino aquí y se le pasó un rodillo No ganamos, pero se le pasó un rodillo que fue en Guadalajara Así que realmente con este ejemplo con esta foto realmente te diría lo que dice el detective Colombo Hay cenizas, alguien ha fumado en la sala ¿Me explico? Entonces te quiero decir que utilizando el símbolo del gran detective te diría que estamos para competir contra cualquiera Con la humildad, con humildad y con sacrificio eso por descontado Y sobre todo ahora que hemos descubierto un nuevo factor que tenemos que seguir manejando que es la comunión con nuestra afición porque la afición empieza a creer en su equipo porque esto no, no, esto es un... Yo lo siento, la gente está creyendo un equipo que se faja, que lucha, que trabaja podrá jugar mejor, podrá jugar peor pero sabe que el equipo se está fajando y que se trabaja en los entrenos con una enorme intensidad Todo este mensaje yo lo percibo en la calle y lo agradezco y esta comunión realmente y agradezco a vosotros los medios informativos que estáis haciendo llegar este mensaje que puede ser el valor añadido para llegar a los últimos 10 partidos con la opción de salvarnos Yo siguiendo la estela de mi amigo Serrano también te contesto pero yo soy más prudente porque hemos cogido el equipo últimos y ser últimos cuesta parece que es una losa y quieres y parece que todo te es imposible pero bueno yo creo que al fin y al cabo vamos a... trabajando vamos a lograr la meta No, es un equipo que tiene ofensivamente tiene más recursos juega con un poco más de criterio es un equipo complicado equipo de la categoría un equipo fuerte tiene jugadores importantes tiene dos salas muy importantes que juegan los dos por fuera un chico se llama Fiderio otro chico altote juega muy bien en banda derecha no, tienen cosas tienen cosas nosotros tenemos que hacer un partido bueno no le tenemos miedo a nadie por el contrario pero el rival hay que respetarlo porque es un equipo con sus recursos no, no, no creo que se venga a encerrar al 100% porque tiene un talante un poco bastante un equipo bastante con concepto de ataque no, 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 no...